En los cuatro tramos que llevan mayor avance de trabajo del proyecto del Tren Maya, se han descubierto 516,018 piezas arqueológicas, osamentas, basamentos y más. Uno de esos tramos, el primero, es el de la zona de Palenque, en Chiapas, a Escárcega, en Campeche. Es más, la inmensa mayoría de estos hallazgos son del tramo 1 al 4. Es decir, la ruta que va desde Palenque hasta Canjún, pasando por Escárcega, donde termina el tramo 1. Hasta el 10 de julio de 2022, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha registrado 24,067 inmuebles arqueológicos, 1,345 objetos completos de metal y cerámica, 384 osamentas, 775 cuevas, pozos y cenotes, 380 vasijas y fragmentos de cerámica. La cifra es de 489,067. En cuanto a fragmentos de cerámica, es decir, lo que popularmente se conoce como tepalcates, asociados a piezas de cerámica, pero que se encuentran fragmentadas, pasamos de 458 mil a 489 mil, prácticamente medio millón de tiestos de cerámica, que serán analizados para que podamos a partir de ahí encontrar temporalidades, encontrar relaciones culturales, encontrar frecuencias estilísticas. El director de Lina dio a conocer que en el tramo 1 que comprende de Palenque a Escárcega, se lleva un avance de excavación del 89.19%, el tramo de menor avance es el 5, con apenas el 2%, debido a que existe una suspensión de obra, al tiempo que destacó que en toda la zona por donde pasará el Tren Maya hay hallazgos arqueológicos. Por supuesto que en el tramo 5 hay hallazgos, pero lo mismo hay en todos los tramos. Que si se cambia el trazo, pues igual va a haber muchos hallazgos. El problema no es el trazo, el problema es el acompañamiento arqueológico para poder recuperar el material que se va encontrando. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.